Muy buenas noches, señoras y señores pasajeros. Aquí les habla el comandante Alejandro Petrosian. Seguramente no entendés nada de por qué estás acá, ¿no? Podríamos denunciarte. Nosotros preferimos que sigas volando y nos ayudás sacando alguna cosita del país. ¿Qué pasa si te abro la valija ahora? ¿Qué pasa si yo no quiero sacar esa valija? Nosotros somos más que ellos y siempre te vamos a cuidar. ¡Gracias!